Hola, hola. Saluda a la cámara, mi amor. Hola. Hola, aquí estoy con mi pocharina. Bueno, les cuento que estamos, ella me está acompañando porque yo me estoy aquí organizando la bicicleta, este vehículo de transportación especial donde te trasladas a la felicidad. Hola, les cuento mis amigos que hoy es domingo, mañana va a ser lunes para todos, no importa lo que hagan, mañana es lunes, pero el día martes este pechito, mejor dicho, esta tulita, un tulita en bicicleta arranca una nueva aventura hacia el norte del Valle del Cauca, vamos a hacer lo que es cordillera occidental y será una nueva aventura para nuestro proyecto audiovisual un tulita en bicicleta. Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron conectados ayer en vivo en la transmisión de un tulita en bicicleta, esa edición que hicimos desde Bogotá hasta aquí, hasta las montañas de Costa Rica, Ginebra, Valle del Cauca. Es una gran aventura, un formato innovador, un formato tipo televisión, pero para redes sociales, entonces pues ya saben amigos, primero mil gracias, gracias a los auspiciadores, a los nuevos pautantes, gracias por confiar en lo que Hectorino MTV representa para el posicionamiento de sus marcas, en todo lo que ha sido innovador, un restaurante con enfoque en turismo deportivo, Casa del Ciclista América, tenemos un proyecto muy lindo con el tema del alquiler de bicicletas y bicicletas con alforjas, los eventos que hacemos viajando en bicicletas por diferentes regiones y llevando ay, 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 se me va a volar, venga pa' acá, venga pa' acá mamá. Viajando por diferentes regiones, llevando a turistas nacionales y extranjeros a vivir la experiencia de un ciclo viajero. Para todos ustedes mil gracias, les cuento un nuevo pautante, ha llegado el día de hoy, la Academia de Belleza Carrusel en Cali, una de las academias de belleza más importantes de Colombia. Y ya, el martes, arrancamos un tulite en bicicleta por el Valle del Cauca. ¿Sabían que el norte del valle fue colonizado por antioqueños? Bueno, estudien, vagos, colonizado por antioqueños, por eso mi ruta se llamará la ruta del Valle 1 Paisa. Y estarán pendientes porque estaré transmitiendo en vivo, haciendo notas dentro de mi viaje y muy próximamente estarán viendo los capítulos de un tulite en bicicleta formato TV para redes sociales. Chao, chao. Veanla, vean. María Lucía. Chao, chao. Les habla Hectorino. Chao.